Y cuando lanzamos Eris os contamos que nuestro eslogan iba a ser mirar de una manera diferente porque gracias a que alguien miró de una manera diferente se descubrió Eris como nuevo planeta del sistema solar entonces esa promesa de tener una mirada diferente es la que llevamos un año o yo diría mucho más que un año teniendo con todos vosotros, nuestros clientes del grupo Publicis porque aunque Eris solo lleve un año, realmente llevamos casi 20 años acompañando a todos nuestros clientes en ese mundo de la analítica y de la medición, acompañándose en proyectos de analítica sofisticada y hemos conseguido yo creo a lo largo de todos estos años impregnar el ADN del grupo Publicis de esa medición pocos sois los clientes o los partners que todavía no hayáis probado o no se os haya presentado una propuesta de medición y con esa, retomando un poco esa promesa de tener una mirada diferente hoy os hemos invitado todos aquí para hablar un poco de esas nuevas miradas en el mundo de la analítica